No sabes cuando me haces falta Tú, estoy en medio de la nada Sin tu luz, tanta soledad Me va a matar Y no sé si yo pueda soportar Pero te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré Que mi corazón cada vez bate más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré En mi corazón cada vez la tengo cierto Por ti muero en silencio Muero en silencio Muero en silencio Oh, 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 oh No, oh, 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 ohaud Que ironía por tu amor, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero corazón. Es difícil olvidarte, aunque yo trate y trate, yo no puedo borrarte, tú sigues viva en mi alma, cuerpo y en mi corazón. Yo, yo, lloro por dentro, nadie escucha mi lamento, si tú supieras mami cuánto, cuánto, cuando me arrepiento, cuando tú sabes lo que tienes, tengo un día y se va, como quisiera ver el tiempo y darle marcha atrás, acepte el amor en vez de pelear, en las lágrimas de tu carita yo se cae, que contigo mami yo soy feliz, si no te tengo baby yo voy a morir, tu amor y uno la vida se va de mi, oh baby vuelve, oh vuelve a mi. Yo te amaré, y aunque me mate el dolor juraré, que nunca te olvidaré, que sin más nunca se vuelve a morir, nunca te olvidaré, que me conoce un camisete en los retos, por ti muero un silencio, muero en silencio, muero en silencio, muero en silencio. Yo te amaré, y aunque me mate el dolor juraré, que nunca te olvidaré, y sin más nunca te vuelvo a ver, nunca te olvidaré, que con mi corazón cada vez ya tengo el retos, por ti muero en silencio, muero en silencio, muero en silencio. Lágrimas caen de mis ojos, porque ya no estás en mí. No sabes cuánto me haces falta, tú estoy en medio de la nada, sin tu luz, tanta soledad, me va a matar, me va a matar, y no sé si yo pueda soportar. Pero te amaré, y aunque me mate el dolor juraré, que nunca te olvidaré, y sin más nunca te vuelvo a ver, nunca te olvidaré, que con mi corazón cada vez no te presento, por ti muero en silencio, muero en silencio, muero en silencio. Yo te amaré, y aunque me mate el dolor juraré, que nunca te olvidaré, y sin más nunca te vuelvo a ver, nunca te olvidaré, que con mi corazón cada vez la tengo el retos, último día, bueno 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 día Gracias.